Pues ahora quisiéramos que nos dijera algo, un comentario sobre una agrupación nueva en vía de nuestra señora de la Asunción que está iniciando, eh, está iniciando una agrupación de barrios que nuestra amiga, que le decimos La Pelona, a mí se me olvidan los nombres, pero con La Pelona tenemos. ¿Algún comentario que nos digas al respecto, mija, adelante? Bueno, pues mi nombre le decía La Pelona, nos conocía La Pelona. Nos invitamos el día del 27 del domingo a la Gran Germet para apoyar a la amiga, a la compañera que iba con Ronca. ¿Va a ser el domingo en la PBC? Ahí nos esperamos y pues ahora ya también se la apoyó mucho también en la Ronca, pues también se la va a apoyar a ella. ¿Verdad? Como el domingo lo que pasó, el tablo que nos pasó, ¿verdad? Ojalá que ahora sí nos salga bien. ¿Todo sale bien? Y vamos a ir a nuestras villas. ¿Quién? Barrio de Villa de Nuestra Señora de la Asunción, somos nosotras, Chorneva. ¿Ya escucharon? El barrio Villa de Nuestra Señora de la Asunción, y digo yo que es el barrio más grande, porque es el nombre más grande de los barrios. Villa de Nuestra Señora de la Asunción va a estar presente el próximo domingo en apoyo a la Cremia de Baila, ¿ok? Pues bueno, pues ahora que se...